¿Por qué no recuerdas tus vidas pasadas? Reencarnación y vidas pasadas. Puedes reencarnar en otros países, en otras épocas y en distintos sexos. Por ejemplo, tú en esta vida eres mujer, pero en tu vida pasada pudiste ser hombre. Hay diferentes creencias que tenemos solo 13 vidas, que tenemos 127, que tenemos infinidad de vidas. Eso ya es de acuerdo a tus creencias o tu religión. En mi caso creo que tenemos 13 vidas y en otro video te muestro cómo sacar tu número de vida con tu fecha de nacimiento. Bendita numerología. En este video vamos a profundizar por qué no recuerdas tus vidas pasadas. Imagínate lo doloroso y traumático que puede ser recordar el daño que le hiciste a otros en vidas pasadas o el daño que te hicieron. El hecho de perder a tus seres queridos. El hecho de ya no poder volver a ver al amor de tu vida. Bueno, por esto y por la cuestión de que venimos a aprender cosas nuevas en esta vida, cosas que probablemente no aprendimos en la anterior. O venimos a sanar cosas que hicimos mal. Bueno, por eso no recordamos las cosas. Podemos acceder a ellas, claro que sí, porque todo está en nuestra conciencia. Puedes hacer una regresión de vidas pasadas. Puedes hacer una hipnosis. Pero bueno, el punto es que siempre estamos en constante evolución. ¡Gracias!